bueno chicas y chicos esta es la puerta de mi habitación de uñas por fin lo prometido es deuda os enseño mi rinconcito perdonadme pues nada detrás de la puerta tengo lo que es para la película es de uso personal y un texto para cuando invierno que hace frío tengo una estantería aquí que esta estantería es del piso que estamos de alquiler ya estaba y bueno yo cosas del directo mi habitación de uñas la tengo así con figuritas peluches y tal porque como os digo es de uso personal yo sólo me hago las uñas a mí misma y alguna vez a mi hermana mayor a mi hermana pequeña oa mi madre o alguna prima entonces no me importa tenerlo así si yo me dedicara profesionalmente al mundo de las uñas obviamente no tendría peluches y no tendría muchas de las cositas que tengo aquí menos es más siempre vale chicas o casi siempre y chicos perdonad aquí tengo bueno la parte de arriba esto que lo hicimos en un ejercicio para clase que era combinar colores esto que ya os enseñé en un vídeo que es de la película aladín que me encantó esto me lo regaló mi amiga miriam el año pasado por mi cumple que son la lámpara de mickey y la entiende se brilla un montón aquí unas pequeñitas gorjos que tengo esta cestita me la hizo mi amiga mariseta nice la tengo dentro con palitos vacíos y con un muestrario que está me vino roto lo tengo que pegar ese topiario de tela y fieltro lo hice yo aunque se me está despegando un poco cuando me casé en el 2014 para la mesa del libro de firmas y tengo que arreglarlo y aquí lo que tengo pues nada tengo un unicornio el nombre de mi hija que me lo hizo mi amiga maica las letras están decoradas aquel koala y este de aquí que está súper hecho polvo y este payasito lo tengo desde que tengo cuatro años me lo regaló mi hermano mayor y bueno los guardo aquí algunas a unas cositas que he hecho del nail art tengo una vela amarilla aquello que lo tengo vacío que es un pastillero que le quiero quitar las letras esas dos manitas que las quiero hacer con un set chulo igual que estos deditos quiero pues hacerles algo y que no estén ahí vacíos volvemos para atrás voy a ir despacio para que para no marear y así os enseñaré en esta en esta de aquí en esa parte de la estantería tengo algunas de las cositas de mi colección de la bella de bestia que si queréis verla entera me lo decís y os lo enseño todo lo que tengo de no voy a contar el rollo que siempre que cuento con la bella de la bestia porque en otros vídeos ya os he contado mi historia con esta película porque me gusta tanto las hadas que me gustan mucho pero bueno tengo poquitas porque es que al final no sabes dónde poner las cosas esto no me la regaló mi hermana pequeña el día de mi cumple es un incienso que aún lo tengo aquí guardadito y cuando lo use es la cajita que se abre así la voy a transformar en un muestrario de uñas de diseñitos y cositas que me salgan chulas en este de aquí tengo pues este espejito de hello kitty que es de maquillaje de niñas pequeñas pero me encantó esto que se lo dieron mcdonald's y lo tengo aquí esto que has enseñado y bueno y aquí tengo lo que son más más colonias y perfumes y esta tarta es la miniatura de mi tarta de de bodas bueno personalmente la interrupción es que había venido mi chiquitina aviso a navegantes tomaros un café con leche un refresquito unas palomitas una patatilla una frutita una verdurita lo que os apetezca porque el vídeo va a ser larguito vale porque bueno mucha gente me ha pedido la mina el rum actualizado entonces quiero que se vea bien aquí como comento tengo lo que son colonias y perfumes vale bueno perdonad me ha tenido interrupción en mis dos hijos a falta de uno como os iba diciendo perdonad esta tarta es la miniatura de la tarta de mi boda lo que me la de mi boda a toda rosita nuestra invitación era una cajita de madera que hizo mi marido yo le ayudé a pintar ya los carteles y hacer la tartita está y al abrirla era como una caja de estas sorpresas pues de en medio traía esta tarta y a los lados las indicaciones de la dirección cuando se celebraba la boda y todo esto aquí al final mirad en la botellita esta que os enseñé en el vídeo anterior la he llenado de de ala de ángel blanca y licente y queda súper chula tengo un vídeo pendiente también que me piden de mis colonias y perfumes y también lo voy a subir aquí tengo lo que son mi colección de mis botecitos de hello kitty siempre que voy a algún sitio como la feria de madridito la feria de valencia y vio que hay algún color que no tengo que tenía otro como un rosa parecido a este diferente se lo di a mi hermana mayor que le gustó aquí tengo la última colaboración del grupo de facebook el arte en tus manos que todavía no he quitado las uñitas que yo las voy guardando en otro sitio y luego quiero hacer un muestrario con ellas perdonadme siempre entra la tos cuando estás grabando no sé por qué el libro caja de aladín del cine que lo mismo lo voy a reutilizar para hacer algo de uñas o algo chulo ya veré en este de aquí tengo todo lo que son bases primer top coat mi barbicida desinfectante de manos y uñas botecitos normalmente no suelo tener monómero monómero usado siempre lo tiro acordaros el monómero nunca se puede tirar por el desagüe del baño por ninguna tubería ni nada es muy contaminante siempre lo vamos a tirar en papel de servilleta o papel periódico a la basura las basuras es conveniente que sean con tapa para los vapores y en cuanto tengamos un poquito de esto ya tirarlo ya la basura vale en una bolsa y tirarlo para que no quede en el ambiente entonces tengo aquí mis godet yo ahora me he aficionado a estos vasitos cuando hago uñas de acrílico y desperdicias menos monómero es más chiquitito y va muy bien la verdad aquí que tengo pues bueno aquí tengo por marcas tengo de manicura 24 tengo pues brillos el volumen base aquí tengo de fancy nines y aquí tengo de endet aquí tengo liemas por estrenar sobre todo este muestrario que me lo regalaron en la feria se me lía lengua de madrid de fantasy nines una mascarilla con válvula tengo que mirarme más buenas aunque esta no está mal me la compré en la academia una cajita de tips un popurri de pinceles todavía algunos sin estrenar y otros estrenados y limas nuevas sobre todo vale vamos al otro lado volvemos para atrás pum 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 barrido barrido aquí tengo la lampalita esta de la serenita que todavía la tengo en la cajita aquí tengo mis carpetas de de uñas con mis apuntes el último curso que he realizado con sara sara orozco coral sanais que me encantó me fui llena de energía de motivación bueno sara es un amor de persona y la verdad es que me encantó tengo todavía que hacer diseños que tengo que hacer de este curso y otros online que tengo comprados y aquí mis cuadernos de diferentes cursos que ido que siempre me gusta apuntar las cosas el libro que me estoy leyendo ahora se llama creen ti ya os diré que tal y aquí en esta caja tengo sobre todo mixes de intercambios de swaps y míos y detrás una bolsa también con con todo esto vale entonces bueno no está lo tengo que colocar en botecitos aquí lo que tengo es un neceser de hello kitty un álbum vacío de hello kitty que quizás lo llene para pegatinas mi estuche de mi que me encanta ya lo enseñé en el vídeo de compras lo llevo a la academia al curso de sara también me lo lleve es súper práctico y me va súper súper bien y aquí tengo una cajita llena de moldes y de cositas que me van llegando de aliexpress o de otras tiendas que voy comprando para luego enseñaros pero sobre todo lo que tengo aquí son mis formas esculturales de varias marcas de más barata mascarita así que me van gustando y las tengo aquí y algunas que me tapen que me regaló una amiga también lisa y bueno aquí lo que tengo son un hit a sumitas que voy haciendo que las tengo que ir colocando y para no perderlas por las tengo aquí y aquí tengo dos cajoneras y tengo que ocurrir tengo decoración y las cajitas de las fresas vacías y nada tengo esto aquí tengo un cofre que bueno luego os enseño lo que tengo aquí dentro os enseño aquí más detalladamente más detalladamente lo que tengo en este cofre que la verdad es que fue de las primeras decoraciones que tuve lo he ido gastando y rellenando y aquí lo que tengo bueno son colitas de sirena más grande más pequeña sala de ángel de todo un poquito vale decoraciones varias digamos entonces las tengo todas aquí de estas de este tamaño de de cajitas este cofre es de sephora es de maquillaje para niñas pero a mí me gustó y me lo compré para para las uñitas bueno esperadme que ahora no puedo cerrarlo vale voy a ponerlo en su sitio chin 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 aquí abajo lo que tengo es otro cofre plateado y ahí lo que tengo son las poquitas pinturas acrílicas que tengo que hago con esto que lo tengo totalmente abandonado tengo que retomar porque si no la verdad es que si no practicas se pierde todo que tengo aquí en esta balda en esta balda tengo un estuche con pinceles otro estuche con algún pincel más esto vacío que le quiero poner decoración mi cajita con fresas que el otro día se me ensució la tengo que limpiar otra vacía y aquí tengo lo que son limas limas de decoración estas limas no las gasto vale o son que me han regalado o que he comprado el botecito este que os enseñó os enseñé la bombonera que aún la tengo aquí este que también os enseñé la luz del móvil que todavía no lo he probado un desastre y bueno básicamente lo que tengo ahí son dos cajitas y ahí tengo alguna poquita más decoración también vamos al de abajo aquí nada no me voy a enrollar mucho porque bueno son peluches peluches que me ha ido regalando están todos movidos por la niña me ha regalado mi marido pues ya sea en san valentín o algún cumpleaños o cuando éramos novios íbamos a la feria tenía mucha suerte y siempre de la máquina me saca la peluche y hace años que le dije que por favor no me regale más peluches porque no sólo tengo estos tengo más me encantan pero al final tienes que estar todo el rato lavándolos ocupan mucho sitio y la verdad es que ya no sabes dónde meter tanta cosa a ver en esta balda de aquí tengo una toalla de orgánica me regalaron en la feria detrás tengo unas velitas aromáticas esta mano de poli la tengo en su cajita el cojín este perdonadme de que os lo enseñe en un vídeo que es de primar me lo compré a la mitad de precio y lo que tengo dentro son prácticamente tips los que van en bolsitas de tips vale lo tengo aquí organizado y lo tengo aquí aquí guardado ahí perdonadme voy a apartar la trole para enseñaros lo que tengo aquí aquí tengo mi máquina removar que tenéis un vídeo en el canal haciendo una reseña sobre esta máquina mi opinión personal dos cojines un paraguas plegable que lo tenía en la mochila y el otro ya lo saquéis ha quedado ahí y mi máquina para desinfectar no confundamos esta máquina sólo desinfecta no esteriliza tengo que comprarme en un futuro otra máquina también para esterilizar pero esto es mejor que nada vale siempre barbicida y por lo menos desinfectar hay que cuidar nuestras manos y si hacemos las uñas otras personas todavía más vale aquí tengo el otro maletín que me regaló mi marido que se me ha llenado de un de polvo de la academia del limado de primar que este me lo llevo muchas veces a la academia cuando toca gel porque así no se mueve y me va muy bien la bolsa de la academia aquí tengo el primer maletín que me regaló mi marido aquí tengo una de las lámparas v y luego arriba tengo bolsitas y otras cositas así en plan almacenaje aquí tengo otra caja que ahora estoy poniendo productos terminados ya lo enseñaré tengo más por ahí lo tengo que recolectar y ponerlo aquí ordenar como se diga y en esta caja grande lo que tengo son lo diré mis esmaltes regulares vale todos de todos los que tengo están dentro de esta caja en esta en esta balda de aquí lo que tengo es mi aspirador de polvo y la caja con vacía de la lámpara que tengo ahora en la mesa y ya está voy a poner esto para acá aquí tengo una mochila que a veces llevo a la academia con la nail trainer que es la que estamos usando en el master 2 en el master 1 usábamos estas de goma y en el master 2 usamos la otra la trolley que también me ay perdonadme me regaló mi marido en un cumpleaños también mirad que chula viene la trolley viene esto de aquí con la parte de aquí lo puedes poner junto separado tiene las dos tapas y este viene con lo puedes poner con una cinta negra aquí tengo la otra lámpara uve que tengo y en bolsitas de plástico y cositas así vale para que no para tenerlo ordinado y en esta lo que tengo son los líquidos todo el tema monomer removedor y limpia pinceles tengo todo aquí los líquidos estos para que bueno mi niña no lo pueda abrir y no lo pueda coger ante todo hay que tener mucha seguridad cuando nos hacemos cositas de guiñar vale sobre todo si hay peques en casa que son productos químicos y son tóxicos es que voy acelerada perdonadme para que el vídeo no sea tan tan largo aquí tengo este exposito que también me lo regaló mi marido en un cumpleaños que sabía que lo quería me encanta es de amazon es súper chulo aquí tengo las cositas estas de sen que se las vi a laura nice y son una preciosidad aquí tengo mis pixi que son de imitación todavía no los he probado tengo aquí de resugar el blooming esto que me encanta va súper bien chicas ya lo he probado en mí y en mi niña y sí que funciona las gotas secantes de ese son una pasada una brochita el pegamento de de crystal nice aquí tengo el esto color sin orri un top coat este que aún lo he probado es un esmalte regular quiero probarlo a ver qué tal esto que son los pinceles de esponjitas las esponjitas las tengo aparte para que no cojan polvito aquí tengo el blooming gel de mía se cree que va súper bien y el de cutículas y nada aceite de cutículas más cacharritos bueno popurri popurri aquí tengo uno de estos con algunas herramientas de scrap y aquí tengo bolígrafos bolígrafos y rotuladores de estos ofrecentes en este de aquí no tengo mucha cosa los lazitos estos ya que tengo todas las esponjitas aplicadoras y los textos del otro que os enseñé los tengo aquí en este primer cajón lo que tengo son todos los efectos chrome y efecto espejo y este pincelito que os tengo que hacer un vídeo enseñándoos todos mirando mi opinión cuál va mejor cuál va peor etcétera aquí tengo voy a separar un poco los pinceles lo que es naturaleza muerta y algunas cositas de escamitas o purpurina hasta fina una cosita así de volpreti como estas mariposas en color neón que son súper bonitas que las compren aliexpress en este cajón de aquí tengo estos pigmentos y estas cajitas que tienen bisutería y aquí pues nada bisutería de swaps y todo esto las personas y parejas que sólo tengo dos o un poquito lo tengo aquí en este de aquí que es de primark me costó súper barato lo compré de oferta tengo algunos de mis pinceles los que más uso ahora últimamente que son los de cristal niles y algunos de life de life spy y bueno estos son los que estoy usando más tengo esta cajita vacía a ver qué le pongo de primark que me encantó por lo de arriba que se mueve tiene colita de sirena ya veré y aquí pues nada tengo a chip y a la señora la señora pop o como en este ladito tengo los muestrarios de acrílico así cogidos en perdonarme en percha de aquí los de semi permanente tengo el tripo de aquí y los marcos que se enseñó el otro día que ahora de momento los tengo aquí obviamente éste no van a ser su su lugar claro y aquí lo que tengo son sobres con los diplomas de los cursos que he hecho que todavía no tengo ninguno con marco en el primer cajón tengo todo lo que son tema de mixes que he participado en su acto que he realizado yo tengo botes vacíos que tengo que rellenar de allí donde os he dicho y comprar más porque me caben aquí y así tenerlos organizados vale entonces veis le pongo el nombre este es de igual por ejemplo y y lo tendré así organizado en este segundo cajón tengo todo lo que es tema pegatinas y foil vale hicimos los mismos que son en barrita como estos de aquí tengo de hello kitty de hojas de florecitas esta caja que me hizo mi amiga maica también y la tengo también llena de de pegatinas y de stickers de pegatinas al agua y de tatu todo para las uñas vale allí no lo he dicho tengo dos carpetitas que son las dos de de pegatinas para las uñas lo tengo en estas que son del chino tarjeteros este es mi cajón de estampación aquí tengo lo que son los estuches con las placas tengo dos grandes y dos pequeños el rodillito para limpiar y mis sellos y aquí tengo todos los que son los colores los conat al principio usaba esto y ahora la verdad me ha aficionado a los que así parís son mucho más baratos y van súper bien y estampan de maravilla lo tengo en una cajita y este pues en otra cajita y los tengo así y este es el el sellito este que es de doble doble sello chiquitito aquí y las rasquetas y todo todo el tema de estampación lo tengo en este cajón en este de aquí tengo lo que son acetados vale hace datos y las escamitas estas de los confetis bolsas que tengo que organizar un colita de sirena por aquí más bolsas este para que lo vendían antes en manicura 24 que esto de mariposas que es precioso hay estos son todos acetatos también que esto me tengo que comprar otra caja como esta de aquí veis esta caja es chulísima viene súper bien y te lo puedes organizar muy bien entonces aquí tengo toda mi colección de acetatos aquí tengo más más cajitas pues con más acetatos son acetatos todo lo tengo aquí en este cajón en este de aquí lo que tengo es popurri popurri de bolsas de acetatos de rompitos de ala de ángel y nada esto que me regalo mi amiga marga estos dos que me regalo laura la bolsota esta grande que os enseñé un vídeo de ala de ángel blanca estos de essence estos que los encontré en un chino ya no he vuelto a encontrar que ya son mixes hechos súper bonitos aquí tengo el efecto sirena y algunos acetatos más esto de aquí pues nada las colitas de sirena grites finito todo esto lo tengo aquí en este cajón en este de aquí tengo pues este que os enseño de pan de oro aquí tengo estos tarros de cristal que lo que tengo son fideitos vale y también algún acetato tengo por ejemplo este de aquí que es betibú la silueta de betibú en y este de aquí que también ya me va quedando menos aquí tengo algún bote vacío que tengo que rellenar y aquí tengo estos que tengo algunos llenos y algunos vacíos con colita de sirena en plata y en negro en grande y esto todo esto son estos son ala de ángel estos botes de aquí son ala de ángel de colores pasamos al otro cajón en este cajón que tengo acrílicos de color tengo los malillos de alias presa allí que la verdad tengo dos paquetes uno está nuevo completamente y el otro que lo mezcle con un acrílico clear me parece aquí detrás tengo en esta cajita que es de bombones lo que he hecho ha sido poner las colecciones de mi amiga laura nice tengo dos de ella y el mix de nochevieja que me regaló y en estas cajitas pues me viene muy bien porque lo coloco todo bien bueno ahora no puedo así y tengo monomer el de nsa en mia secret primer este que es una pasada de productos chicas el sharper de organic un restaurador restaurador de pinceles lo recomiendo 100% revive cualquier pincel bueno de golinski y malos también es una pasada te los deja como nuevos o sea un producto 10 este año si voy a la feria me lo tengo que comprar porque casi no me queda el protein bond de mia secret el nile prep el ultra bond de mia secret y este brillo que me encanta es espectacular de mia secret aquí tengo esto que todavía no he comprado los tips para poder usarlo las dos colecciones que tengo de organic la vi no la etery perdón y la wonderful wonderland no wonderland se llama una vida mis dos colecciones de perdonadme de fantasinas que de esta os he hecho la reseña unicornio tengo que hacer la reseña de la de jaguar aquí tengo mis acrílicos en otra cajita de bombones me encanta y aquí tengo todos los acrílicos que tengo de la marca 1 night y de fantasinas que van súper bien chicas van muy bien muy bien y aquí es mi cajón de papelería tengo mi agenda cuaderno y cosas varias todo relacionado pues eso para escribir cosas y tal en este cajón de aquí lo que tengo son las purpurinas vale purpurinas grandes purpurinas pequeñas los botes estos vacíos mis cucharitas varias y los morteros el grande el pequeño y botecitos vale y esto sería visto desde aquí veis pues sería lo tengo así y esto lo tengo así aquel también es un muestrario que todavía lo tengo vacío y nada de frente cuando estoy sentada en la mesa tengo esa cajonera que tengo ropita de mi niña ahí tengo un poco de desastre perdonadme chica lo tengo que organizar mejor que es de scrap tengo esta de estos de plástico y de otras un carro rosa y bueno ahora lo tengo abandonado porque la verdad es que no tengo tiempo para tanto aquí tengo lo que es mi papelera rosa con tapa vale pasamos a la mesa en la mesa tengo dos manos tres manos perdonad esta que es más más blanda aquí tengo algunas uñitas que hice de poligel la otra manita y aquí tengo la nail trainer que es la que estoy usando para el master 2 vale mi flexo que me va súper bien y cuando hago acrílico siempre pongo aquí mi pincel con los pelos para abajo los pelos de los pinceles siempre ponerlos para abajo nunca para arriba porque si el monómer penetra en la virola se os va a estropear todo el pincel va a salir luego como amarillo oxidado y ese pincel ya está contaminado está para tirar a la basura entonces bueno es mi consejito mi lámpara rosita combinada que va muy bien de aliexpress y aquí tengo esto que ahora lo veo muy lleno pero bueno de momento lo voy a dejar así tengo un texto para apoyar pinceles para cuando se ordena y la toje esta caja que me compré en la feria para los moldes que me encanta mi dispensador de cleanser y aquí tengo diferentes tengo limas utensilios aquí también lo mismo limas utensilios y allí mi torno y bueno aquí tengo la cajonera que viene aquí digamos en... se ha caído una toallita de celulosa la voy a coger, no me gusta caer por el medio en el primer cajón que tengo bisutería si queréis que algunas cosas os la enseñe más detalladamente me lo decís en otro vídeo os lo hago en esta de aquí tengo todos rueditas de cristalitos y fimos aquí tengo más paquetitos de cristalitos y decoraciones varias esto que me regalaron en el curso de sahara que me encanta está plastificado y va muy bien para ponerte encima el semipermanente o el gel pine tengo mi katana, aquí tengo uno de caviar, esto no va aquí yo tampoco, luego lo pongo a su sitio y aquí tengo lo que son cuatro cajas de estas de metraquilato, van muy bien con toda mi bisutería veis, aquí tengo toda la bisutería, aquí tengo torres y aquí tengo pues cajas varias cajas varias con bisutería, con... bueno, de todo un poco no sé si lo veis aquí, aquí tengo una con piercings también también tengo una... ¿dónde está? con la colección de Hello Kitty aquí, aquí, no sé, tengo popurrí de todo, ¿vale? perdonadme, voy a guardar aquí vale en el segundo cajón, que ahora lo tengo desordenado porque mi niña el otro día que yo estaba apuntando unas cosas pero la estaba vigilando y solo lo dejo toquetear esto porque está bien cerrado me desordenó completamente todos mis semipermanentes yo los tengo ordenados por colección delante tengo los de manicura 24, detrás los de endez y me lo ha mezclado todo pero bueno, como los tengo en orden con... en el muestrario, simplemente sacarlo y colocarlo y ya está esto lo compré en el chino para que no se caigan cuando abro y cierro el cajón y tenerlo más... más ordenadito y así me gusta más en este cajón, en el tercero, lo que tengo son temas gel tengo los gels que uso en la academia este kit de Crystal Nile, para el Nile Art ahí tengo los Side Paint de manicura 24, que chicas, van muy bien, me gustan mucho aceite de cutículas esto de aquí, que os tengo que hacer reseña, que aún no he probado, de manicura 24, los unicornios y los otros el gel de Bernard Cosmetic, que no me entusiasma, pero tampoco me desagrada pero bueno, como lo tengo, pues hay que gastarlo y aquí tengo, pues, más gel pan de Ruro Niles y gel color de manicura 24 y el Transfainful Gel de manicura 24 y nada, y aquí un popurría aquí tengo estuches con pinceles y uno que tengo nuevo porque compré una promoción que era 2x1 o el segundo a mitad de precio, no me acuerdo en este cajón lo que tengo son todo acrílicos tengo desde la marca Ignotic, tengo 2 botecitos 3 botecitos, miento que estos me encantaban, pero la verdad es que ya apenas los uso porque pones demasiado monómero entonces ahora prefiero usar el godet pequeño y lo que tengo son de la marca Ended son estos de aquí, los de la marca Fantasy Niles N-Sign, los de Manicura 24 y los de Fancy Niles, que me gustan mucho el cover me encanta y nada, en este cajón tengo, pues eso, puro acrílico en el último también tengo acrílicos y tips y los dual tengo los de estos de aquí que son preciosos de la colección o sea, de la marca Fantasy Niles tengo los de Mia Secret este cover me encanta el pink, que es el que tiene destellitos luego tengo el clear y el blanco ¿veis? y luego nada, tengo un cover de Organic este que me encanta de la colección Bridget, del petal y los de Manicura 24, que os hice reseña estos dos colores, que son del Antarctic que me los compré el otro día están chulísimos estos de Antarctic y allí lo que tengo son tip y los dual bueno chicas y chicas, hasta aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo recordad, si queréis ver alguna cosita más a detalle pues ya sean mis placas, mis pinceles, la bisutería lo que queráis, me lo dejáis en la cajita de información y os hago un vídeo enseñándolo todo que se vea mejor porque tampoco el vídeo ya es largo y no quería que se hiciera tan tan largo espero que os haya gustado así es como lo tengo yo ahora y me va bien tenerlo así colocado así que nada nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo adiós